¿Bansy Hyuk habló mal de las fans de BTS? La nueva revelación de Min Heejin causó revuelo en internet. La CEO de Ador, Min Heejin, desató una tormenta en el mundo del K-pop al exponer las supuestas palabras prejuiciosas de Bansy Hyuk sobre las ARMY. La industria del K-pop se ve sacudida por un giro inesperado, ya que surge una disputa pública entre Hype, la empresa líder de entretenimiento y la líder de Ador. Min Heejin, CEO de la subsidiaria, se ha convertido en el centro de atención al ser acusada por Hype de intentar separar su compañía de la matriz y asumir su control total. Sin embargo, lo que acaba de dejar a todos boquiabiertos es la revelación que hizo sobre las supuestas palabras de Bansy Hyuk, fundador de la corporación, en relación con las fanáticas de BTS. Min Heejin realizó una conferencia de prensa poco convencional. Sus monólogos llenos de emoción y sin restricciones dejaron a todos atónitos. A pesar de los consejos de sus abogados, Min no dudó en compartir detalles sobre sus conversaciones con Bansy Hyuk, incluyendo aquella relacionada con la creación de New Jeans, en la que habría dado una opinión controversial sobre las fans de BTS. Min Heejin no se guardó nada y reveló, supuestamente, que Bansy Hyuk le había dicho, Bansy Hyuk le habría dado dicho argumento al justificar la intención de compra de Source Music, agencia en la que en ese entonces se encontraban como aprendices casi todas las chicas que formarían parte de New Jeans bajo Ador. La perspectiva de Hitman Bang además generó una reacción airada por parte de las mujeres que son miembros de ARMY, el fandom de BTS. Muchos se preguntan cómo es posible que el mismo fundador de Bangtan, un grupo que ha desafiado las normas del K-pop, sea capaz de caer en los mismos prejuicios. Las redes sociales se incendiaron tras la revelación de Min Heejin. Las ARMY expresaron su descontento cuestionando la integridad de Bansy Hyuk y su compromiso con la diversidad y la igualdad. Algunos incluso han pedido una disculpa pública. No obstante, inmediatamente después de la conferencia, Hype emitió una respuesta diciendo que ni siquiera valía la pena responder a estas acusaciones. Ellos dijeron, Hoy hubo tantas afirmaciones falsas hechas por la CEO Min Heejin durante la conferencia de prensa que es difícil enumerarlas todas una por una. La directora ejecutiva Min tergiversó los problemas al mezclar perspectivas y presentó hechos distorsionados con su característica interpretación sesgada. Hemos decidido no abordar cada reclamo individualmente porque consideramos que no vale la pena responder a ellos, aunque podríamos refutarlos con evidencia. Con respecto a los hechos esenciales que deben revelarse claramente después de una perspectiva gerencial durante las consultas de los medios, brindaremos nuestras respuestas con sinceridad. Solicitamos amablemente que la CEO Min deje de difundir falsedades como no hubo ninguna propuesta de diálogo o no hubo respuesta a los correos electrónicos y en su lugar devolver rápidamente los activos de información solicitados y cooperar con la auditoría. Habiendo demostrado ya su falta de cualificación como directora, le instamos a que dimita lo antes posible por el bien de la gestión normal de Ador. Además, dejen de mencionar constantemente a los artistas y a sus padres ya que socava el valor de los artistas. Finalizaron. Mientras tanto, Hype compartió una respuesta con los fans de New Jeans asegurando que sus agendas avanzarán según lo planeado y que se asegurarán de que se tomen las medidas para proteger los derechos de sus artistas. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.